Seguimos en alerta con Alberto Prej. Gracias por crear tu reto, Tomás Alberto. Te quiero aprovechar con el caso de Jorge Valdivia. Ya está Danilo Villegas con nosotros. Dani, a ver el principal título de lo de Jorge Valdivia. Bienvenido, un gusto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Alberto, los saludo. El principal título acá es incertidumbre porque no hubo resolución hoy día en relación a esta audiencia de reformalización de Jorge Valdivia. Recordemos que acá hay una investigación en curso que tiene dos causas que se están presentando. La que tuvo ya a Jorge Valdivia en prisión preventiva y también una segunda denuncia que cronológicamente ocurre dos días antes de la primera que conocimos. Es sobre esa denuncia que finalmente se lleva a cabo durante esta jornada la audiencia de reformalización de cargos en contra de Jorge Valdivia. Quien llega hasta el centro de justicia cerca de las ocho y media de la mañana en compañía de su hermano Claudio y de su abogada Paula Vial. Viene manejando Claudio. Precisamente se baja él junto a su abogada y intentan avanzar hasta el octavo juzgado de una manera muy compleja debido a la gran cantidad de periodistas que los esperaban para llevar a cabo esta audiencia que estaba programada y fijada para hoy. En donde se iba a revisar la acusación por parte del Ministerio Público en relación a esta segunda denuncia que conocimos por el delito de una presunta violación. Recordemos que esta denuncia se conoce a las pocas horas que conocemos la primera denuncia en contra de Jorge Valdivia por el mismo delito. No obstante, si lo situamos cronológicamente ocurre dos días antes de la situación ya conocida con esta reunión en el restaurante de Providencia y posteriormente cuando van hasta la casa de la denunciante de Jorge Valdivia en el mes de octubre. Pues bien, ¿qué ocurrió hoy día? Que se fijaron 120 minutos para la audiencia, dos horas. Se habló con las partes intervinientes, se pidió cuánto era el tiempo que necesitaban para exponer sus distintos argumentos, cuánto era el tiempo que iba a requerir. Y se llegó al acuerdo que esto se iba a extender por dos horas. Comenzó a las nueve de la mañana. Llegaron a las once de la mañana y finalmente el Ministerio Público aún no había terminado su exposición. Ni hablar de la exposición de la parte de la defensa de Jorge Valdivia. Entonces lo que ocurrió fue que se entró en un receso. Receso que se extiende hasta el próximo lunes a las 13 horas cuando Jorge Valdivia tiene que volver hasta el centro de justicia para revisar esta acusación que se está realizando y para que continúe esta reformalización de cargos. Recordemos que hoy día Jorge Valdivia está con arresto domiciliario nocturno, con prohibición de acercarse a la víctima y también con arraigo nacional con esas medidas cautelares luego que estuviese cerca de 12 días en prisión preventiva en el centro penitenciario de Rancagua. ¿Qué puede ocurrir con esta reformalización? Que el Ministerio Público solicite nuevamente medidas cautelares más gravosas y de esa manera pueda volver a estar en prisión preventiva. Es eso lo que se está jugando hoy día en el ámbito judicial. Jorge Valdivia y también con los distintos antecedentes que existen en relación a esta denuncia por una presunta violación que habría ocurrido en el día 18 de octubre cuando se había reunido con una mujer en un restaurante. También posteriormente todo habría terminado en la casa del ex futbolista y es por eso que ese lugar inclusive, recordarán ustedes, es periciado por parte del OS9 de Carabineros y también por la OCAR en una diligencia que se realiza a pocas horas de conocer esta denuncia. Finalmente desde que se realizan esos peritajes hasta ahora han pasado varias semanas, pero finalmente llegó el día en donde se lleva a cabo esta audiencia de formalización de cargos o reformalización en donde se está viendo la segunda investigación que está en curso en torno a esta causa en donde se le acusa a Jorge Valdivia Toro por el delito de una presunta violación. Es parte de lo que se ha vivido durante esta jornada en donde hubo prohibición absoluta de ingreso tanto de cámaras como también por supuesto de periodistas y se había dicho que cuando se llegara a la parte resolutiva se iba a poder acceder solamente a los periodistas al interior de la audiencia. Finalmente la resolución nunca existió porque la audiencia entró en un receso y solamente tuvimos estas imágenes que estamos viendo. La llegada de Jorge Valdivia junto a Paula Vial, posteriormente la de Claudia Valdivia y también la llegada de Juan Pablo Hermosilla que Juan Pablo Hermosilla hoy día es abogado de la primera víctima que conocimos, la primera denunciante de Jorge Valdivia quien también estuvo presente en esta audiencia en donde principalmente se han expuesto los distintos argumentos y lo que pudo recabar el Ministerio Público para presentar hoy día su acusación. Creíamos que a la salida de esta audiencia íbamos a poder tener la opción de conversar con Paula Vial, tal vez no con Jorge Valdivia pero que lo íbamos a ver también salir por la explanada. Finalmente esto no fue posible, creemos que había una intención sí de salir por la salida principal de esta sala, de este edificio del Centro de Justicia pero se generó un tumulto muy grande en relación a mucha gente que llegó, tal vez que también estaba presente en otras audiencias, que se enteró que estaba Jorge Valdivia y esto generó que existiese tanta gente que finalmente optaron por salir por un camino interior. ¿Cómo fue la llegada de Jorge Valdivia junto a su abogada? Lo revisamos en el siguiente ambiente. Cómo no, dale. Al final de la audiencia voy a hablar, dice Paula Vial, reiterando entonces que va a haber un punto de prensa al final de la audiencia pero no antes, no va a haber declaraciones antes, por lo tanto no van a hacer una aclaración antes. Paula se echa para atrás, Paula se sale ahora del tumulto, mira, se sale Paula Vial del tumulto y va Jorge solo acá. Paula, mira y ahora Jorge la espera a ella, sí, ahora la espera a ella y le toma la mano y vuelve, claro, es que realmente las cámaras están muy encima de ellos. Esto grafica cómo fue la llegada de Jorge Valdivia, en ningún momento intentó desprenderse, despegarse de su abogada Paula Vial, el exfutbolista, de hecho en un momento en donde era tanto el asedio periodístico, claro que Paula Vial comienza a quedar un poco más atrás y él se detiene, la espera, le da la mano y finalmente camina junto a ella para ingresar hasta el edificio acá del centro de justicia. Posteriormente lo hizo su hermano porque era quien manejaba el vehículo en donde venían los tres y se le dio al interior junto al representante también de Jorge Valdivia, representante histórico que ha estado presente en todo momento. Hay hermetismo, hay una provisión también de informar por parte de lo que ocurrió adentro de esta audiencia debido a la gravedad de los delitos que se están acusando y que se están investigando y es por eso que se hace esta audiencia con absoluta privacidad a puertas cerradas. De hecho hay un momento que pudimos ver desde afuera aquí que inclusive Claudio Valdivia y el representante tuvieron que salir de la sala y esto sería porque se presentan pruebas o elementos que solamente las partes intervinientes podían ser testigos de estos elementos que se estaban exponiendo y quienes estaban de público también se tienen que retirar de la sala. Todo esto asociado recordemos a la segunda denuncia que se conoce en contra de Jorge Valdivia por el delito de violación que cronológicamente ocurre dos días antes de la denuncia que finalmente lo tuvo a él en prisión preventiva durante doce días en Rancagua y que también está en curso. De esa denuncia, de esa última, de esa denuncia que ocurre y que conocemos en primer término es que Juan Pablo Hermosilla aparece en esta historia. Juan Pablo Hermosilla, sí, el mismo que usted conoce por el caso, por el caso Audios, abogado de Luis Hermosilla, hermano de este abogado que está también en prisión preventiva, es parte de esta causa. representa a la víctima que acusa a Jorge Valdivia por el delito de violación, luego de reunirse en un restaurante en Providencia, posteriormente dirigirse a su departamento particular de la denunciante y es ahí en donde al día siguiente esta mujer realiza justamente esta denuncia. Es este abogado el que llegó hoy día hasta el centro de justicia también para ser parte de esta audiencia de reformalización y es él quien entregó algunos antecedentes, poco se podía decir, dijo, pero claro, se dio el tiempo para conversar con los medios y esto es lo que dice. Contar lo que pasó adentro, nos pidió el tribunal que no lo hiciéramos y por lo tanto hay que esperar que continúe la audiencia. No, son cosas menores, aquí es lo importante del caso, los abogados no somos protagonistas del tema. ¡Alerta! Ya. Tantos antecedentes nos dio Danilo Villegas, tengo todo anotadito y Alberto prepárate. Vamos. Primero, ¿por qué para el lunes, 18 a la 1 de la tarde, por qué no se definió hoy día y por qué la audiencia se aplaza para el lunes? Bueno, esto es normal, las audiencias cuando son programadas tienen una determinada agenda y un determinado tiempo asignado para el uso de la logística, etc. Y en esta audiencia, al parecer, el Ministerio Público tenía que exponer más cosas, digamos, que las que esperaba cuando se programó la audiencia y por eso se posterga para el día lunes. ¿Y por qué para el día lunes? Por razones netamente logísticas. Nada extraño, no es que falten antecedentes. Nada extraño, súper normal, no hay nada que, esto podría haber terminado mañana, va a terminar el lunes. Ok. Pero es bien interesante lo que ocurre, Cepo, porque acá estamos hablando de dos violaciones consumadas. Esa es la imputación, dos violaciones consumadas. Una que ya fue formalizada, por la cual hubo medidas cautelares que se siguen cumpliendo hoy día con arresto nocturno. Y una segunda. Y en estas denuncias que fueron muy prontas a la ocurrencia de los hechos, seguramente va a haber muchísima prueba biológica, muchísima prueba de pericia física. Y es por eso que también, resguardando a las víctimas, la prensa no puede ingresar y solamente lo pueden hacer los intervinientes. Acá sin medios de comunicación por respeto a la víctima. Sí, y muy importante, seguramente mañana en el centro de justicia tampoco los medios de comunicación van a poder entrar a los de Monsalve. Así que no hay que preocuparse, decir, hoy acá hay desigualdad de la ley. Y no se transmite por televisión tampoco. No se transmite por televisión, solamente la parte resolutiva. A menos que el tribunal diga, no, que entren todos, pero el delito sexual, el delito donde hay involucrados menores, no se acostumbra. ¿Qué puede pasar con Maldivia? Son dos denuncias que van por caminos separados, dos historias distintas. ¿Qué puede pasar con él hoy? Él con arresto domiciliario nocturno, alejamiento de la víctima, está con arraigo nacional, pero con un caso. ¿Qué puede pasar con este? ¿Se cruzan o no? Son dos historias que confluyen en un mismo camino, porque acá uno podría tener, digamos, dos delitos, una reiteración de delitos de un mismo tipo. Y además lo que describen, lo que hemos sabido, lo que describen ambas víctimas es un modus operandi bastante similar. Haberse encontrado, haber caído de una especie de inconsciencia después de haber bebido, quizás con alguna sustancia, hay que verlos, o sea, no los vamos a conocer, pero la Fiscalía va a poner a disposición los informes toxicológicos de ambas víctimas y evidentemente, si hay antecedentes, Jorge Valdivia debiese aumentárselo en la cautelar a una prisión preventiva. Podríamos tener a Jorge Valdivia de vuelta en Rancagua el día lunes. Ok, ¿por la primera o por la segunda? Por ambas. ¿O por las dos que se cruzan? Por ambas. ¿Por ambas? ¿Por qué? Se puede tomar la decisión por las dos juntas, entonces. Por supuesto, porque... Independientemente de que sean casos distintos. La prisión preventiva no es una condena. La prisión preventiva lo que busca es la seguridad de la víctima, la seguridad del proceso, la seguridad de la sociedad. Y eso es lo que se pondera. Evidentemente, si tú tienes a una persona donde hay indicios que comete un delito frecuentemente de un determinado tipo, uno entendería que por la gravedad de esos delitos, todos con penas de crimen, hasta 15 años, la cautelar que correspondería sería la de prisión preventiva. Pero, ojo, no es poco habitual que personas que estén imputadas de delitos sexuales no cumplan la prisión preventiva. Tampoco hay algo extraño ahí. Pasó en el caso de Nicolás López, pasaron en otros casos. Bueno, nombraste a Nicolás López. Ella, Vial, es abogada, fue abogada de Nicolás López. Y Hermosilla de... Luis Hermosilla, ¿qué te dicen estos dos abogados que están acá entrando al mismo ascensor? Bueno, que los abogados penalistas son muy pocos, primero. Que cobran caro, segundo. Pero que, claramente, acaba de haber un choque de trenes. Paula Vidal y Juan Pablo Hermosilla se han especializado en estas materias. Juan Pablo Hermosilla, antes de defender a su hermano, era conocido por los abusos que se habían cometido en la Iglesia Católica y otro tipo de abusos sexuales. O sea, su expertise ha ido también en esta gama. Y Paula Vidal fue defensora penal pública y es una reconocida defensora de personas que están imputadas por este tipo de delitos. Con distintos, obviamente, ambos con ganadas y pérdidas. Ok. ¿Está Danilo todavía, Gaby? Bueno, Danilo, Jorge Valdivia ya se fue a su casa. Él sigue con arresto domiciliario nocturno. ¡Alerta! Que él lo acompañó, cómo fue la situación, llegó a su departamento. Él sigue con su historia, no acercarse a la víctima, arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Eso no cambia todo hasta el día lunes. Todo sigue igual, entonces. Claro, todo se mantiene igual hasta el día lunes, en donde se podría mantener igual o podría haber algún cambio en esta medida cautelar que se decrete por parte del tribunal. Te decía que existía la opción de que él saliera por la puerta principal. De hecho, Claudio, su hermano, lo hizo. Se acercó hasta la salida. Estaba esperando que su hermano bajara junto a la abogada para retirarse por la explanada principal de este edificio, Avenida Pedro Mon. Y finalmente llegar al vehículo. Pero estaba muy complejo el tema afuera, no solo por la prensa, sino que por mucha gente ajena a la causa, que tal vez estaba en el centro de justicia, que era familiar de alguien que estaba en alguna audiencia. Y se comenzó a juntar mucha gente. Y eso fue finalmente, creemos, lo que hace que opten por retirarse por un camino interno. Y finalmente salen por el estacionamiento. Y se retiran los tres en el vehículo, tal cual como llegaron cerca del mediodía. Esperando el día lunes, ¿no es cierto?, a las 13 horas, que se retome esta audiencia. A diferencia de la audiencia de formalización anterior, no existió tampoco ese tiempo para poder tomar algunas imágenes. En donde se eligió en esa ocasión a Jorge Valdivia ingresar a la sala de audiencia. En este caso, en ningún momento iba a poder existir una cámara de televisión o un reportero gráfico al interior de la sala. Sino que solamente se habían entregado estos minutos en la parte resolutiva para poder ingresar a los periodistas y escuchar finalmente la resolución que iba a tomar el tribunal. Imaginamos que el día lunes esto se va a mantener así. ¿Quién ha estado acá? Quien ha estado en todo momento junto a Jorge Valdivia es su hermano. Lo hemos visto en el centro de reclusión en Rancagua. Lo hemos visto en las diversas audiencias que ha estado presente Jorge. Y hoy día no fue la excepción. Él llegó hasta acá manejando el vehículo que traía su hermano y su abogada. En un momento cuando él tiene que salir de la sala, optó por ir a comprar acá al frente del centro de justicia y muchos negocios para ir a tomar algún café. Y es en ese momento cuando, converse un segundo con la prensa, son las únicas declaraciones que existen de Claudio Valdivia. Se da en ese contexto para que ustedes también se ubiquen en el que el contexto ocurre todo esto. Y esto fue lo que alcanzó a decir. Muchachos, les acabo de explicar. Voy, salgo del lugar, voy a ir a comprar, regreso. No tengo nada más que comentar. No tengo nada más que comentar. Ya basta. Alerta. Receso hasta el día lunes, a las 13 horas, Rodrigo, cuando finalmente Jorge Valdivia regresa al centro de justicia para continuar con nuestra audiencia de reformalización. Lo hará, imaginamos, junto a su hermano nuevamente. Y vamos a saber finalmente si el día lunes Jorge Valdivia regresa a su casa para continuar con estas medidas cautelares. O si se vuelve a decretar una prisión preventiva en contra del ex futbolista de Colocón. Bien, amigo. Cualquier cosa, seguimos acá. Abrazo grande, Dani. Gracias por todo.